Hola amigos de las mañanas del 5, pues hoy me vine a hacer un poco de ejercicio y aprender un poco de boxeo profesional y me encuentro con José Félix, mucho gusto José Félix, boxeador profesional español que ya tiene 5 años de erradicar en Honduras. ¿Cómo estás José? Todo bien, muy bien. ¿Listo para enseñarme? Sí, pero es que es fácil, fácil y divertido. José, queremos que la gente conozca un poco las raíces del boxeo, nos estabas comentando que esto radica en otros deportes. No, el boxeo es originario ya de por sí, seguramente sea de los estilos de lucha más antiguos que hay en el mundo. Otros artes marciales lo han absorbido, como son las artes marciales mixtas o el kickboxing o el muay thai, pero el boxeo originariamente es de lo más antiguo que hay. ¿Tiene sus raíces entonces en el deporte abierto? Sí, eso está claro. El boxeo es uno de los principales deportes de contacto que ha habido y que hay todavía en el mundo. Ya le están cogiendo, le están agarrando un poco el camino. Las artes marciales mixtas ya conocidas por todo el mundo, pero el boxeo sigue teniendo todavía muchos abiertos. ¿Hace cuántos años boxeo? Pues yo desde los 21 años, 22. ¿Ahora tienes? Ahora tengo ya 44. O sea, estamos hablando de 22 años. Llevo ya mucho tiempo en las artes marciales, sí. ¿Y qué te parece si me das unas clasesitas para que... No puedo pelear contigo porque todavía no sé qué es lo que pasa. Más importante en el boxeo. ¿Te parece si empezamos? Venga, perfecto. Vamos, pues. Vamos. La gente tiene un equivocado que es simplemente golpear al oponente con la fuerza de tus brazos. Y es un error. Por lo que hay que golpear es con la fuerza de tus caderas. Contra más técnica tienes con la cadera, es mucho más fácil y vas a aguantar mucho más tiempo el poder estar continuando golpeando. Bueno, y como ustedes vieron, José Félix me enseñó algunas técnicas ya para empezar a gozar, pero ahora voy a ver si realmente aprendí y si soy bueno. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Abajo, más abajo. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, ustedes ya vieron, yo terminé exhausto. Gracias, José Félix. Jiu-Jitsu brasileño. ¿Te parece si hacemos la invitación aquí formal para que vengamos a practicar este deporte? Increíble. Jiu-Jitsu brasileño es uno de los deportes más bonitos que existen en el mundo. ¿Estamos invitados entonces para practicar también Jiu-Jitsu contigo? No hay ningún problema, Jiu-Jitsu brasileño, Krat Maga, se puede hacer un montón de cosas que hacemos aquí súper interesantes. Excelente, gracias José. Un placer. Vamos a volvernos a ver, esta clase estuvo buenísima. Un placer. ¿Los ocho? Los siete mejor. Recibamos con ustedes. Los ocho, la siguiente mejor.